Cuerpo derecho Vamos a abrir Vamos a potenciar Los que no la tienen van a recibir Una iniciación muy profunda Que es para el contacto superior con el mundo de Akash Vamos a prepararnos Para este momento Para este potente día Para aquel que lo está haciendo como debe ser En todo buscador con alegría Con espíritu de certeza Está abriendo y viene a abrir Mucho más que lo que parece Es una gran puerta a un cambio de vida Desde la conciencia Inspiro y expiro Con las palmas hacia arriba Siempre separadas O en las piernas, no entrecruzadas Respiro Inspiro y expiro Con el cuerpo derecho No dejándolo caer Y en esa respiración Me identifico en mi interior, con mi ser Y respiro Ahí mediante la observación De la naturaleza de mi ser Me preparo Y pido el contacto íntimo y profundo Con la madre tierra En mis canales inferiores O sea del cóccix hacia abajo En los canales espirituales superiores Con el universo Con Dios Con el sol Con el cosmos Y respirando Y respirando Uno de las energías Madre tierra, Padre cielo Yin-Yang Las polaridades En mi interior En mi conciencia Yo soy Respiro Voy a prepararme Así Para hacer las conexiones Para la realización Para hacer la apertura primera Para esto Vamos a inspirar Inspirar Todos Llevando las manos Palmas enfrentadas Sobre la cabeza Más arriba de la cabeza Un tanto Al octavo chakra ¿Por qué el octavo chakra? Es la conexión Entre la conciencia Inferior y superior Entre lo humano Y divino Recuerden que Es palmas enfrentadas Y no es separada De la cabeza Porque el octavo chakra Identificarlo ahí Chico Hasta que lo expandamos Entonces Siento El calor De ese chakra Siento el sol En ese octavo chakra Desde ya convoco La asistencia De los maestros Guías Ángeles Arcángeles Guías personales Guardiales Akashicos Maestros Akashicos Para que me asistan En este momento Ahora En esta purificación Voy a permitir Que esa energía Que capto Desde ese nivel Ahora comienza El imperio Y purificarme Para esto Voy a bajar Por los costados Del cuerpo Obviamente Con las palmas Hacia abajo Sintiendo Viendo Vivenciando Que esto así Recorre Por dentro Y por fuera Como un escánero De luz Que limpia Y purifica Lento Lento No hay que apurarse Lento Tres veces Voy al octavo chakra Las palmas Allí abajo Por los costados Es armonioso No hay por qué apurarse Siempre que tiene apuro Es el ego Así por dentro Y por fuera Cuando terminamos Cuando terminamos Lo mismo De tres veces Vamos a hacer Frente Y espalda Desde el octavo chakra Una mano adelante Otra atrás Cuanto podamos Desde el octavo chakra Si entonces Bajamos también Sintiendo que limpia Libera Purifica Escanea Por dentro Y por fuera El conveniente Es el cuerpo derecho Pero tuvese la mano Nada más Hasta donde llegamos Llegamos La energía llega Más allá siempre Pero lo que aconsejo Por lo que estoy viendo Y otro Lo que ya vino Practicando No terminen la cabeza Y vengan para adelante Tienes que bajar Por atrás la espalda Porque es fácil Bajar la cabeza Y después van para atrás Y siguen No tanto Porque veo que Algunos terminan la cabeza Y no hacen más Tres veces Es común Que se pueda llegar A bostezar Y demás Porque es un trabajo Purificador Para alcanzar La buena sintonia Y para descorrer Un tanto Un poco El ego El que vibra abajo Y nos permite Sintonizarnos Seguimos respirando Ya terminando Vamos a ir dejando Palmas De arriba Sol Las piernas Me veo Me siento Como estoy Como vibro ahora A como vibraba Estoy presente En toda la asistencia Espiritual Que convoqué Ahora Voy a ir Internamente hablando Estamos todos Visualizando Nada más Nadie está conectando El octavo chakra Ahora Viendo internamente El coxis Respiramos En el coxis Y esa luz Y esa luz Que trabajé Internamente Comienza a brillar En el coxis Chakra base Respiro Inspiro y expiro Conectado y conscientemente Viendo Viendo Sintiendo Y vibrando la luz En esa zona Ahora El cuerpo relajado Lo veo que está relajado De espalda Hombros Sin tensión A la vez estoy Despierto y consciente Sigo respirando Haciendo un poco más Ombligo Sacro Respiro Respiro en esa zona Chakra Sacro Sintiro que cada uno Que va pasando Se va iluminando La luz del ser Y se va iluminando En quien yo soy Inspiración conectada Un tanto profunda Siempre No hay respiración común Un tanto profunda Haciendo un poco más Voy a la altura Debo que el estómago Plexo solar Respiro ahí ahora Dentro del conocimiento De los siete chakras Esa parte que estamos Se considera lo inferior Y que empieza Lo superior En el corazón Esto dentro De los planos humanos A lo que es espiritual Porque vamos a ver Que no es tan así Hay más Inspiro y expiro Voy al chakra Cardíaco corazón Consciente Abierto Relajado Abro la expansión En mi corazón Me reconozco En el espíritu En la admisión Que yo soy Estoy abriendo La puerta y puerta Del amor espiritual Del amor divino Del amor Incondicional Que comienza Con la aceptación Del amor En plenitud De a mí mismo Para que si todo Pueda ser dado De ese amor Por añadidura Por añadidura Sigo respirando Sigo respirando Y venzo Esa apertura Siento resistencia De mis guías A mis costados Ángeles Arcángeles Que he convocado Están presentes Y no es lo que a medida Que haciendo en mi luz Se acercan más naturalmente Y vienen más Hacia mí Como si se sintieran Atraídos Y en verdad Así es Respiro Una inspiración más Llevo Chacra, ringio Garganta Respiro ahí Para que se abra la palabra El poder de la palabra Para que pueda Decirme Oyéndome lo que no me dije Y que pueda decir En paz No en el ego En paz En el ser Lo que nunca dije Abro la palabra Para permitirme Ser libre Respiro Y siento los seres de luz Como asisten Siento los santos Siento los guías Siento que hay Aceptación divina Es mi permiso De entregar mi ser En esa luz Recuerda el cuerpo derecho La cabeza no tiene que caerse Sigo respirando Se abre la palabra El poder y el don Toma otra inspiración Voy al tercer ojo ahora Ojo espiritual Y inspiro Respiro Me ubico ahí Se abre esa luz Se abre esa expansión Siento Que irradia todo mi cerebro Que irradia todo mi cerebro Y cada quien Y cada quien Inspiro Espiro Me libero En la visión del espíritu Me libero En la visión de la verdad Siento La existencia Siento el amor profundo Fraternal Siento la debilidad Cada vez que haciendo Más y más Me voy entregando Cada vez que haciendo Más y más Me voy convirtiendo Y me voy haciendo Parte de ella Y en esencia Ella misma Liberamos tensiones Seguimos respirando Una inspiración más Me ubico En la cabeza Un tanto hacia arriba De la cabeza Chacra Corona Respiro Ahí estoy Digo ahora Que esa luz se abra Y la luz Así abierta y manifiesta En cada uno de los chacras Que colaboren en conjunto Para la apertura Del loto de mil pétalos Del chakra corona Que se abra Mi canal espiritual Que se expanda Mi canal espiritual La memoria espiritual La recupero ahora La memoria auditiva Para escuchar En lo que se escucha O en lo que creo Que escucho Y para escuchar En aquello Que parece Que no se escucha Para abrirme Al don de la escucha Para verlo Si lo tengo Para potenciarlo Refinadamente En la luz Sigo respirando Ahora Quietado En conciencia Derecho Sin caerme En plenitud Ahora Inspiro Expiro Voy más allá Octavo chakra Esa esfera Como gravitando Unos 5 centímetros 10 Por encima de la cabeza Respiro ahí Mi atención está Permanece ahí No la saco de ahí Permanece ahí Y estoy En el límite Entre lo humano divino Entre la conciencia Humana y superior Entre la mente Del ego pensante Y la mente superior O absoluta divina Sigo respirando Octavo chakra Todos mis vehículos Se preparan Todos mis chakras Lo hacen Todo mi cuerpo Me enciendo Aguerridamente En energía Aguerridamente En espíritu Para salir Y abandonar Así toda fialdad Toda tibieza Y pido Y expiro Me enciendo Soy fuego Yo soy Respiro Manténgase derecho No sé qué vencer No ovejan la cabeza Es parte Vamos Actitud Respiro Voy más allá Noveno chakra Haciendo Estoy en el límite De la percepción De la materia Y de la libertad De la materia Estos lugares Que mucho más arriba Explora hoy La llamada física cuántica Respiro Soy conciencia Respiro Soy espíritu Respiro Yo soy Vamos Vamos Actitud Conciencia Noveno chakra Ya sé Y comprendo Que si voy más allá Me desprendo De mí mismo En mi yo Un tanto más Mucho más Quién sabe Según los permisos Me desapego De mí mismo Y por ende De lo demás Mucho más Si lo hago Voy a sentir Ahora que todo mi ser Como si fuera Una proyección astral Se encuentra Observando Desde arriba Hacia abajo Del noveno chakra Y veo Y me veo Estoy ubicado Oye En la visión espiritual Me veo Puedo ver Es parte del entrenamiento Para aprender a ver Para aprender a ver Sentir Simbolismo Registro akashicos Y demás Respiro Estoy En el noveno chakra Voy más arriba Inspiro Expiro Chakra Número 10 Me ubico ahí Ahora Respiro Llego Y me mantengo Importante Mantener Chakra Número 10 Me percibo Mucho más purificado Mucho más estéricamente Puedo ver Sentir ahí Si a resistencia Mis apegos Tomo fuerza En espíritu Me estoy esperando Para ser libre Para aceptar la liberación Para liberarme Para iniciarme Respiro Una inspiración profunda Más Vamos Chakra 11 Haciendo Me ubico ahí Chakra 11 Me ubico y me mantengo Estoy en la percepción Absoluta De lo superior Más allá de este mundo De la humanidad Y del humano en sí Estoy ahí Me mantengo ahí Puedo sentir y verme O ver sutilmente Muy sutilmente Son reinos impensados Son reinos Donde la mente No puede concebir Respiro Chakra 10 Chakra 11 Respiro Chakra 11 Estoy ahí Otra inspiración Inspiración El último Chakra Chakra 12 Respiro Bien arriba Subo, subo Despego Me ubico ahí Estoy ahí Y ahí mantengo Respiro Sientan El poder Hay poder Hay energía Hay espíritu Hay regeneración ¿Por qué? Porque cuando nos alejamos De la mente estructural Pensante A pegada Que concibe el miedo Concibe las carencias Concibe el no tengo Concibe la enfermedad Cuando me despego Ahí empieza la sanidad Pues es un espacio de no mente Pero que la mente Pero que la mente pueda adquirir Y me estoy preparando Estoy vibrando Lo estoy recibiendo Me lo estoy permitiendo ahora Siento como vibra Y desciende por mis canales Por mi mente humana Que se ilumina Como recorre mi cuerpo Cuerpos Se magnifican Pero estoy en el Chakra 12 Y me mantengo ahí Respiro Y en el Chakra 12 Antes de seguirme Digo Quiero entrar A la conciencia De la no mente Me permito entrar En la conciencia pura Atención a todos Relajados Si no, no se hacen ¿Qué hago ahora? Veo la imagen De lo que estoy haciendo En el Chakra 12 Respiro Supendo el pensamiento Quedo en vacío Sostengo Hasta que se recupere Y vuelvo a verlo Lo que estoy haciendo Luego vuelvo al vacío Un tanto más En San San Maestros La metida Esta semana por los Budas La han citada A través de Babaji La introducimos Porque es un espacio ideal Doy un tiempo Relajados Aquietados Con entrega Cuerpo derecho Con alegría Que se refleja En la religión Pero también en el rostro Respiro Además un espíritu De divino Y eterno agradecimiento Esto siempre ayuda Respiro Chakra 12 Suelto desveír Quedo en vacío Y ese es el momento Conservatorio E iluminatorio Para la mente Para todo mi ser Porque lo comprendo Y lo sé La iluminación Solo sucede Y debe suceder En la mente Y en mi mente La acepto Para que todo suceda El último vacío Recupero Ahora digo Desde este lugar Voy arriba Arriba Muy arriba Bien arriba Bien arriba Bien arriba Bien arriba A los templos sagrados De iniciación A los templos Akashicos Donde mis guías Akashicos Me van Y me tienen que recibir Haciendo Haciendo Arriba 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 Voy saliendo Salgo Y estoy Y estoy ahí Son niveles Akashicos Son niveles De lectura Son niveles De corrección Y sanación Instantánea Me mantengo ahí Y veo Como es Delante mío Un templo Me dirijo Hacia él Sé que están Mis maestros Guías Iniciadores Preparados Para recibirme Voy hacia ese lugar En la puerta Hay un guardián Voy llegando Lo saludo Me recibe Me saluda Me abre la puerta Entro Y ahí estoy Hay un sillón dorado Preparado Con un pequeño escenario Subo Me siento Y se acercan los guías Y los guías En forma general Ahora desde la Akashicos Dicen Nosotros Somos guías Individuales Individuales En la acción Manifiesta general De esta apertura De iniciación Akashica Venimos A renovar Tu iniciación O venimos A iniciarte Para que te abras Y multipliques En tus canales Para que llegues A la paz mental Porque solo así Puede suceder Al estado De poder soltar La mente Para que la mente Perciba y vea Y vivencie Lo que está más allá de ella Nos preparamos Para iniciarte Y ellos De forma general Uno se va atrás Manos Sobre nuestros hombros Ahora Sentimos la luz Que traspasa El otro de frente Manos Entre la frente Tras el ojo Y parte del corona La otra en el pecho Y empieza esta misión De iniciación Akashica De los guías En los templos Elegidos Para esta iniciación Los cuales Mediante ahora Lo están haciendo Y lo hacen Dicen A todos Y tramiten Déjate liberar En tu mente Te estamos liberando De ella Aquí está Te en paz Permítate el poder No temas dejarte ir Pues dejándote ir Te acercarás más A quien eres Déjate nacer Parece muerte Pero es vida Porque vives a veces La muerte Como si fuera vida Te venimos A limpiar A purificar A elevar A iluminar A abrir tu mente A iniciarte ahora En los planos mayores En los planos akashicos A abrir A abrirte Y multiplicarte En tus canales espirituales Y te decimos Se abren ahora Potencialmente Se magnifican Para tu buena recepción Y conexión universal Así se abre Tus oídos Toca El que está enfrente De nuestros oídos Para el poder De la escucha En lo que se escucha En este mundo Y el poder De la escucha En la escucha Silenciosa Aparente Del mundo espiritual Dicen Y toca A nuestros ojos Para poder ver Ahora En verdad Lo que debemos ver Es lo que vemos Y para poder Tener la visión En aquellos Que aparentemente No está ahí O no se lo tiene Nos preparan Nos inician Dejan Siguen transmitiendo El de la espalda Sobre tus hombros Y el de frente Ahora Sobre tus ojos Un tiempo más Mantenemos el lugar La quietud La profundidad La alegría La aceptación Se ha completado Nos dicen Se van apartando Queda en frente A nosotros Sentimos Una energía Altamente iluminada Y potencial Interior De sanación akashica De iniciación Arriba el cuerpo Vamos Desde ese lugar Me levanto De esa silla Siento mi cuerpo Cuerpo Mi realidad Mis canales Totalmente distintos Me siento en gozo Espiritual Y en agradecimiento Bajo ese escenario Pequeño Saludo a los guías Es tiempo De retirarme Saludo a ese templo Al cual puedo Y podré retornar Cuantas veces quiera Voy saliendo Hacia la puerta Te pido al guardián Y voy caminando Hacia el lugar Donde llegué A ese mismo lugar Avanzo En verdad me deslizo No camino Son palabras humanas En lo que el espíritu No puede definir Me deslizo Más ahora Que estoy más libre Tan libre Desde ese lugar Atrapo mi energía Mi conciencia En el instante Puro y santo Atrapo ese instante Lo he recibido Y me paro En mis canales Ahora posicionado A descender Descender Luminosa Potencialmente A bajar Bajar Descender Poder 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 Luz Luz Energía Conciencia 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 Llego a mi mente Corona Paso tras paso Hasta llegar Manifestar Hasta la planta En los pies Hasta abrir Y expandir Como un poderoso Y innovado Sol radiante Yo soy Ya respiro Aquí en esta realidad Según las otras realidades Y veo que puedo pensar Según ahí No pensaba Siento la libertad Me acepto libre Me acepto en el sol Que yo soy Me acepto Absoluta Total E integralmente abundante Como en verdad Como en espíritu Como en conciencia Como todo verdadero Hijo e hija Dios debe ser Cuando deja Dicen los maestros Que se cumpla en verdad La ley en sí mismo Dado Hecho Manifiesto Quien entregado es Y está Se ha completado Y así sea Porque así Así Ya es Hecho está Inspiramos Y expiramos Ahora sí Levantando las manos físicas Levantando las manos físicas Dando gracias Dando gracias Gracias de verdad En espíritu En conciencia Con alegría A los mundos espirituales Por esta liberación Por esta libertad Por esta sanidad Por este apertar Por esta iniciación Y prometo Prometemos Mantenerlo Magnificarlo Potenciarlo Darle vida en mi mundo En cada mundo De mis mundos En cada realidad De mis realidades Y en cada y a través Pensamiento De mi pensamiento Todo sea así En verdad Como en verdad Yo soy Gracias 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 Quedamos unos segundos Reposadamente contemplativos Hacia ahora en silencio